Música Quiero ser mejor ser humano, mejor hijo o hermano Haría todo más rápido, vivir esos momentos mágicos Para recordar los nostálgicos Los errores serían antes, porque mis aciertos muchas veces fueron irrelevantes Apenas me di cuenta, que nunca fui raro, solo demasiado interesante Por eso sentí, no eran mis tiempos Nunca estuvo a mi favor, siempre lo tuve contado Apostaba en mi contra, para sentirme ganador Miro a los demás, envidio a los demás Hago las cosas sabiendo, me vas a perdonar Si fuera otro plano, no lo haría más Haría las cosas sabiendo, lo voy a lograr, mamá La vida se va, no es tan devastado Se no puede escapar, mirándose atrás, mirándose atrás ¿Qué vas a lograr? La vida se va, no es tan devastado Se no puede escapar, se no puede escapar Estuve dormido, demasiados años Suficiente pa' despertar, dejarles claro Lo que estos años oscuros me han dejado Y aunque esté un poco iluminado Puedes verme en todos lados Como suena el que estuvo callado Se tragaron sus palabras Todos los que hablaron, sabían que comían Pero nunca adivinaron Ahora tengo la mentalidad que hará la diferencia No más carro en el taller, sino sacarlo de la agencia Pasar la tarjeta sin checar el saldo El tiempo vale mucho y no quiero desperdiciarlo pues La vida se va, no es tan devastado Se no puede escapar Mirándose atrás, mirándose atrás ¿Qué vas a lograr? Tienes que avanzar, tienes que avanzar Aunque no veas más, si no puedas más Hay que continuar La vida se va La vida se va La vida se va La vida se va Solo les gustan mis años malos Vamos, tengan cuidado Esos años fueron pesados Y ya nadie puede olvidarlos Doble mi cama Que ya nadie puede olvidarlos Transcrito multifoncente Ya nadie puede olvidarlos Isso se va ¡Suscríbete Ya nadie puede olvidarnos ¡Suscríbete!